¡Suscríbete al canal! No se puede, pues bueno, pues tiramos. Me imagino que estará el checkpoint ahí, porque aparecemos ahí. Normas, no romper ningún bloque, no usas trucos, juegan peaceful, ya estoy en peaceful, juegan cooperativo si quieres, no nos mates a insultos y el mapa es troll. Disfruta el mapa. Y versión 1.7.3. Yo he leído que está actualizado y ahí tenéis los creadores, que os dejaré el canal y el vídeo del tráiler en la descripción. Mira, a ver si estoy en peaceful, sí. Vamos a ver por aquí, a ver qué tal es. Me espero cualquier cosa, siendo un mapa troll, que tiene un montón de trampas, me espero cualquier cosa. A ver, seguro que aquí hay algo, a ver. Bueno, felicitaciones, no pensé que llegaría tan lejos. Pero si es un salto, tío. Vale, esto. ¿Un cartel? Pone hello, soy un cartel. Vaya, troles. Y acabamos de empezar, eh. Y acabamos de empezar. A ver. ¿Se para o no se para? ¡Eh! No se para. Por ti, un salto. ¿De un salto? Vale. Vale, bien. Vamos allá. Tío, pone. Poner comida aquí. Aquí pone. Si duras menos de 30 segundos, eso es inteligente. 30 segundos. ¿Aquí qué hay, tío? Aquí nada. ¿Aquí qué hay? Si no veis nada, lo siento, porque es el agua. A ver, ahí tampoco hay nada. Y pone comida aquí. Ahí hay lava, tío. ¿Cómo lo voy a poner? Ah, mira, aquí abajo. Vale, vale, vale. Vale. ¿Y qué se abre? O sea, ha sonado ahí abajo. Aquí no hay nada, tío. Aquí no hay nada, no veo nada. Aquí no hay nada. ¡Joder! Entonces, ¿dónde cojones está la...? Por la puerta esa de metal no se ha abierto. Pues sí. Son aquí abajo, la puerta. Aquí no hay ninguna puerta. A ver, vamos para arriba. Ya han pasado los 30 segundos, la que ya son gilipollas. Ah, mira. Joder, claro, joder. ¿Qué troll es, tío? ¿Qué troll es? Vamos para allá. Está un poco oscuro esto. Vamos para allá. ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Qué cabrones? Pone... Bien, sujeto, 19. Me morirás en breves. Hostia, es que cabrón... Sí, pero es que cabrón que... Eh, no ha tirado nada. ¿Qué cabrones? No había nada. Vale. Vamos a ver por aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Diamantes free? Sex time. Vale. Qué jodidos. Oh, no. Levante gratis otro. ¡Ah, coño! Joder, no. Por eso pondría algo el cartel. Qué cabrones. Pone... Al pulsar esta lever morirás. Goodbye. Qué cabrones. A ver. Me da miedo, tío. Qué cabrones. Ah, cierra ahí, que no quiero nada de eso. Pone... Eh... Deposite... Esto aquí. Vale. Toma. Toda la jeta. Casa del O'Brien. No entres el diablo del mundo de Minecraft. Sí, pero... Aquí no hay mod ni nada. Pues no está. Y encima hay jugar en Paceful. Vale. Vale. Da media vuelta antes de que sea demasiado correcto. Log. Mensaje subliminar de... Este... Die. Ah, claro. Sí. Muerte. A ver. ¿Qué pone por aquí? Esta palanca. ¡Eh! Tío, pero no se abre. Entonces se abrió otra puerta por ahí en el otro lado. A ver. Pone rompes tantorchas y quieres morir. Tío, no me pierde nada. Sí, pero ¿cómo llego yo allí? ¿Pone aquí? Troll. ¡Cagüey! O sea, acabo de pasar yo la lava esta para... Para que me ponga ahí. Troll. O sea, troleado. Tío, no. Joder. Vamos. Quita. Quita de quemar. O sea, aquí hay que romper la antorcha. De verdad. ¿En serio? Espérate, espérate, espérate. Así, así, así. Se ha abierto la puerta, ¿no? Sí. Vale. ¡Qué troll. ¡Qué troll. Tío. Aquí, ¿qué pone? I am fucking cartel. Joder. ¡Qué troll. Tío. ¡Qué troll es! ¡Qué troll es! ¡Qué troll es! Vamos por aquí. A ver. Vamos por aquí. Vamos. A ver. ¿Qué cojones? No me he dado cuenta yo de... Aquí hay una escalera, tío. A ver qué hay por aquí primero. Dice, ¿por qué has venido hasta aquí? ¡Joder! O sea, que hay que subir por ahí por narices. Tío. Joder. 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 ¿Qué troll es? Pero vaya troll es, ¿eh? Ahí han roto algo o han hecho algo. No, 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 no. Parkour. Checkpoint. Vale. Vamos por aquí. Checkpoint. Vale. Parkour. Oye, parece fácil de momento. Lo que no me gusta de los parkours, de algunos parkours, es que tienen que quedar dos veces al W. Es que no me gustan, porque tenían que hacer tipo otros juegos, como el GTA o alguno de esos, que corriendo das al espacio y hay otros que das al SIP. Pues es lo que tenían que hacer en el Minecraft. Es lo que tenían que haber hecho, ya que se corre muchísimo en este juego. ¡Por los... hasta abajo! Joder. Por los bichos. Es lo que no me gusta del parkour, que te has que dar dos veces W. Si no, si es como esta, así sencillito, que solamente tienes que dar un saltito, pues no pasa nada. No, 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 no. No me importa. Joder. Me veo aquí atrapado en el parkour. Aunque no creo. Dicen que he leído que ponen que si te quedas ahí en... En pruebas que si no lo descubres te quedas atrapado. Me imagino que en serio son saltos minúsculos, tío. Puto parkour. ¿Por qué no corre ahora el muñeco? ¿No quiere correr o qué? ¿Está cansado? ¿De qué? ¿De hacer nada? Tío. Claro, tiene las piernas cuadradas. Vale. Aquí sí son pequeños. Vale. 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 No me gustan las escaleras en el parkour. Vale. Aquí no. Sí. Porque. Como tienes que dar... Me imagina... Os imaginais que me llego a caer ahí hasta abajo. ¿Qué pone aquí? Pulsa el lever y mira por la ventana. Sale un millo allí. ¡Hostias tú! ¡Qué susto ha dado! ¿Qué hay ahí? Si no hay nada. ¿En serio? Si no hay nada. ¡Joder! ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¡Qué malvado! ¡Mira, tío! Me voy a matar. Me mato, me mato. ¡Uf! Lo que ha faltado. Vale. Vale. ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Qué te voy a hacer por aquí? Vale. ¿Por qué no te mueres ya una puñetera vez? Porque no quiero, tío. Vamos para allá. Ah, sí. ¿Eh? 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 Agua. 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 No se puede tirar, tío. ¿Entonces? ¿Qué no se abre la puerta? Tío, ¿qué no se abre la puerta? Que hay un puto botón también. Cago en putos botones de mierda. ¿No podían poner uno de madera? Vale. A ver. Seguimos. A ver, por aquí. Pone... No te tires. ¿Morirás? ¿O no? No, hay agua. Joder. Me cago. ¿Qué cabrones? Han puesto el agua y el cristal. ¿Qué cabrones? Ah, no. Hemos abierto el checkpoint, ¿no? Sí. En el parkour. Sí, vale, 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 vale. ¿Qué cabrones? ¿Qué malos que son? Pone no nos insultes ahí. Me da igual. Cabrones. Me ha habido matado. Tío, otra vez el parkour con lo que me ha costado. No, tío. No. No, no, tío. No, 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 no. Con lo que... Me gustan a mí los parkour. ¿Qué cabrones? Ya he sido dos o tres veces troleado. Ah. Ahí, troleado. Ha sido oficialmente troleado. ¿Qué? Vale. El parkour este... Estoy hasta las narices. Entonces, ¿por dónde hay que ir? Ahora que lo estoy pensando. Por el... Abre un botón por ahí atrás que te abra alguna puerta. Me imagino. Porque si no... A ver. Vale. Esto es fácil. Ya le he cogido el tranquillo. Vale. No es tan difícil como parece. Este parkour. Vale. Por aquí era, no sé. A ver si esta vez quedamos en el agua. Vale. No quedamos en el agua ni por... Nada del mundo. Vale. Vale. Espera, por aquí. Vale. Vale. Por aquí. El botón. Y por aquí habrá algún botón o algo también. ¿O qué? ¿Qué hay por aquí? No hay ningún botón, tío. Pues volvemos para atrás a ver qué hay. ¿Aquí qué hay? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué cabrones? ¿Te lo ponen ahí para qué? ¿Qué malos, tío? ¿Te posito aquí tu trozo? ¡Joder! Vamos, vamos por abajo porque me imagino que habrá que ir por aquí. Que yo no me fío a nada. A ver qué hay por aquí. Nada. 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 Y por aquí. Lava. ¿Qué es esto? Me imagino que habrá que coger alguna, ¿no? Bueno, minecart coge uno. Vale. Vamos por aquí. ¡Eh! ¿Qué se me va? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Demandes! ¿Hier? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulada! Me ha ocurrido esto. Vale. Vamos por aquí. A ver qué hay. Tío. Gracias por jugar. Mapa hecho por... Shinsenka y Opshot. Vale. Usa la palanca para salir. Me da miedo. Se van a abrir. Ahí seguro. ¡Ah! ¡Os he pillado! ¡No he sido troleado! ¡Sí! Bueno. Pero no se abre la puerta. Entonces. ¿Qué hay que tirarse por ahí? A ver, vamos para allá. ¡No! ¡Ah! ¡Qué cabrones! Nada es que no morimos aquí. Bueno, pues no pasa nada. Pues ya está. Pues ese era el final. Vaya mapa. Más troles. He sido troleado como... Cuatro veces. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y ya nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! Aquí tenéis los baños. Que son... ...hosterías. Porque esto ha sido espalada. Si pudiéramos... ...mear y cagar. Perdón por las presiones. Si pudiéramos mear y cagar en el Minecraft. Si se puede haber algo. ¡Puedes leer!